Hola amigos como están, bienvenidos a este video Bueno amigos, hoy vamos a hacer este avión de papel que vuela super bien Bueno amigos, vamos a comenzar con el video de hoy Bien amigos, para hacer este avión de papel vamos a utilizar una hoja de papel A4 Vamos a comenzar doblando por el centro Ahora desdoblamos y vamos a doblar las esquinas hacia la línea del centro Este lado de la misma forma Ahora vamos a doblar la punta hacia esta línea Marcamos Ahora estos laterales vamos a doblar hacia la línea del centro Este lado de la misma forma Marcamos bien Ahora esta punta vamos a doblar para abajo Ahora vamos a doblar hacia arriba De esta manera Bien, ahora vamos a doblar estas esquinas hacia este lado, de esta forma Este lado vamos a doblar igual Este lado vamos a doblar igual Ok, ya está Ahora vamos a doblar el centro En este lado vamos a doblar igual Ahora vamos a doblar al centro Ahora vamos a doblar hacia dentro De esta manera Ok, ya está Ahora vamos a doblar el centro El centro de papel Ahora vamos a doblar del centro En este lado vamos a hacer el mismo procedimiento. Bien, una vez hecho esto, ahora vamos a girar el avión. Bien, vamos a voltear y vamos a doblar para arriba. Bien, ahora vamos a doblar las alas, nos vamos a guiar de esta punta y ahí vamos a doblar para abajo. De esta manera. En este lado nos hablamos igual. Bien, nos quedaría así. Bien, ahora vamos a doblar en esta parte diagonalmente de esta esquina hasta esta punta. Ahora esta punta vamos a levantar para arriba. de esta manera y ahora vamos a doblar en esta parte en este lado doblamos igual y ya tenemos terminado nuestro superavión de papel bajamos esto y ya terminamos y ya terminamos y ya terminamos amigos espero que este video les haya gustado si les gusto no se olviden de darle like y dejar un comentario bueno amigos nos vemos en el siguiente video no se olviden de darle like y suscríbete al canal no se olviden de darle like y suscríbete al canal no se olviden de darle like y suscríbete al canal y suscríbete al canal no se olviden de darle like y suscríbete al canal y no se olviden de darle like y suscríbete al canal y suscríbete al canal no se olviden de darle like y suscríbete al canal Gracias por ver el video.